Hola pequeños rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva y bienvenidos nuevamente a Obscuro. Ahora, mientras editaba esto estuve pensando... Kenny, Kenny, puedes caminar un poquito, ves. Estuve pensando que no podemos regresar por ese pasillo dado que tenemos la caja. Así es que hay que deshacernos de ella de alguna manera. Y según yo, la última vez no pasamos por esta puerta. No pasamos por esta puerta, no sé por qué conectamos si este juego no... No utilizamos. Y una vez aquí... Debe haber algo... Donde podemos dejar la caja. ¿Por qué no la dejas solo aquí en la cama, Kenny? Y podemos... ¡Oh! Un conveniente hoyo en una chimenea. ¿Y ahora qué? Allá hay una rejilla, a mí no me engañan. Arriba. Ok. Aquí ya no queda nada más. ¡Oh, cierto! Había un... 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 Un hueco de chimenea de abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Párate, párate, párate! ¡Vámonos! Un hueco de chimenea de abajo. ¿Nadie murió? Nadie murió. Ok. Solo Kenny está un poco lastimado. Ok. Kenny, necesito que pongas tu arma y nos vayamos así. Para ir despacito. Y para no romper el piso que está debajo de nosotros. Ok. Perfecto. Eh... Bien, ahora. Eh... No recuerdo bien en qué puerta era. Pero... Es un... Es un... Es un Cthulhu. Es un Cthulhu. ¿Es eso? ¿Es eso? No, no, no. Ok. Bye. Ok, aquí no hay... Eh... Aquí. Aquí va a haber otro, ¿cierto? ¿No era aquí? ¿Dónde era? Ah, no, no, no. Ya me acuerdo. Primera puerta. Perdón, perdón, perdón. Ah, entonces sí va a haber otro señor Cthulhu. Por allá. Porque son unos matitos desgraciados. Que no tienen nada mejor que hacer. Más que molestarme. Lo único que yo intento es... Adiós, 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 adiós. Corre, Kani, corre, Kani. Cuando lo único que yo intento es... Salir de la escuela. Creo. Supongo que ese es mi objetivo. Otra reina. Ah, por cierto. Descubrí que esa cosa se llama reina. Ok, escopeta. Gracias. Me acerco. Me alejo. Disparo. Ok, bien. Esto va a tomar un rato. Así es que regreso en un segundo. ¿Sí? Bien. Bueno. Odio ese tipo porque... No sé cuándo le estoy haciendo daño. Y no sé cuándo no le estoy haciendo daño. Es que vamos a ver qué había en él. Un plano del sótano. Tan preciado cofre. Ah. ¿Quién dibujó esto? ¿Mac? Ok. Entonces hay un pasillo largo. Luego varios cuartos. Donde supongo que son los experimentos. Y... Pero no sé cuál sea la puerta grande de la que habla la... La llave del despacho de la biblioteca. Enfermera. Biblioteca, ok. Estamos a 2 de diciembre de 1969. Me llamó Alan Garner y este es mi diario. ¿Alan? ¿Quién es Alan? 26. He contado 26 casos de desaparecidos que tienen relación con el instituto. Es raro que la policía no haya descubierto nada. Nuestro instituto lo fundaron en 1902 Herbert y Leonard Friedman. Herbert sigue siendo nuestro director. Esto quiere decir que debe tener 100 años por lo menos. Leonard es su hermano gemelo. Encontré su partida de nacimiento. A juzgar por la fecha tienen 138 años. Por eso se le hacía raro que tuviera la misma cara en todas las fotos. Porque sigue igual de joven. Joven. Según esta licencia matrimonial, la señora Wixon y Leonard se casaron en 1885. El rastro de Leonard se pierde en 1921. Supuestamente murió en un accidente de avión. Y nunca se recuperaron ni el cuerpo, ni tampoco el aparato. En 1890 fueron a África en una expedición para buscar plantas medicinales. Permanecieron allí seis meses y al volver trajeron con ellos muchas especies desconocidas. Entre ellas se encontraba la mortifilia, un raro espécimen en el que centraron sus investigaciones. He descubierto en su despacho fotos horribles de personas desfiguradas. Debo encontrar su laboratorio. Voy a seguir a Friedman. He podido registrar el laboratorio y según sus notas el suero anti-envejecimiento no está aún terminado. Las fotos de criaturas medio-humanas muestran los distintos fracasos. Una larga exposición al sol provoca la mutación. Pero Friedman parece estar más preocupado por encontrar un antídoto que por el suero mismo. Ese código es el que les digo, pero no sabemos cuál es el código. Vale, te acompaño. No sé si es trampa, supongo que es estrategia. Porque ellos dos ya están heridos y morirán al primer golpe. Y Shannon pues aún está como nueva. Es que... Aquí debería haber otra cosa. Supongo que va a haber más criaturas, porque por qué no. Lo cual me recuerda. Debo de salud. Lo siento, pero siempre que veo esa cosa, que supongo que es la mortifilia, me da un... Algo va a aparecer y me va a matar. Ok, entonces... Salva. Me preocupa que ya no esté encontrando más discos. Pero bueno. Aquí fue la puerta por donde se fue Friedman. Aquí hay algo. La fijación es verdaderamente extraña. Sobre todo los árboles han desaparecido dos vedeles más y hemos encontrado... Y hemos descubierto un cadáver acuchillado. Los antiguos están asustados y quieren abandonar la isla. Aunque creo que estamos alcanzando nuestro efectivo. La flor está evolucionando, pero realmente a nuestro progreso, que es difícil. Tanto física como moralmente. La fauna se ha enriquecido. Esta isla está aislada del mundo. Tenemos un desarrollo ecológico paralelo en los últimos 3.000 años. Cambios tan brutales harían falta millones de años. Algo ha acelerado la evolución de las especies del ecosistema. Sustancia negra en putrefacción. Aparece de la noche a la mañana en la vegetación. Parece extenderse cada vez más a medida que vamos al norte. Mañana debemos alcanzar la cima del volcán. El suelo es poco denso en esta parte de la isla. Lo que nos facilitará el análisis del subsuelo. Leonard Friedman. Ok, entonces esto fue lo que encontraron cuando fueron de viaje a África. A buscar plantas. Vámonos a África. No tengo nada mejor que hacer. En África debe haber plantas medicinales. Ya sabes que ahí encuentras de todo. Ok, parece que ya no hay nada más. Solo quería ver si no había otra cosa. Sé que aún queda algo. Bueno, aquí estamos. El famoso escondite de Friedman. Exploremos este cuarto. Esa es tu indicación. Aquí está la otra escultura. Ok, primero, linterna. Una linterna muy potente. El destello pudo utilizarse durante un rato. Ok. Vamos a pegar a la escapeta. Listo, a ver. Ok, no dice cuánto dura ni nada. Sí, así tenemos otro rollo de película. Así es que hay que ir al anfiteatro. Otra llave. Y escultura, espera. Tengo que buscar todo. No quiero perderme de nada. Y no quiero que salgan monstruos antes de que pueda abandonar este cuarto sin ninguna otra preocupación. Ok, llave. Y escultura. Bien, solo faltan dos estatuillas. ¿Cómo sabes que son...? ¿Cómo sabes eso, Shannon? Ahí está. A ver si encontramos algo para poder ver esta película. Aquí ya no queda nada más. Si Stan dice que ya no queda nada más, pues ya no queda nada más. Vámonos. Estoy harto de correr. Yo no soy Kenny. No, pero Kenny está lastimado. Así es que deja de quejarle y corre. Todavía por aquí. Yo también he inyectado algo. Tengo que encontrar el antídoto. ¿Un antídoto? ¿Hay un antídoto? Sí. Eso dijo la enfermera. De verdad, hay un laboratorio detrás de una gran puerta, según la señora Wigson. ¿Pero cómo piensas encontrar ese laboratorio? ¿Un plano del sótano? ¿Un plano? Es... Vas a... ¿Qué? ¿Señor... ¿Wayden? ¡Eh! ¡Mi plano! ¡Mi plano! Me ha abrilado el plano. Muy imbécil. Han cerrado la puerta desde fuera. Debe de estar contagiado también. ¡Rayos! Ok. Entonces, vámonos por aquí. A la sección a la que no quería ir. Vamos a ver si hay algo en los baños, porque usualmente no hay. Ese es el señor Waden. ¿Waden? ¿When we first run game? Ahí está el sujeto que... Entra por la ventana, así que... ¡YOLO! Ok. ¿Por aquí? No recuerdo si esta puerta ya la había abierto o no. O yo no. ¡No! Esto es nuevo. Es de aquí. Antes de subir. ¿Mastros? ¡Uh! Estoy arreglado de la biblioteca. ¡Yay! Un mogollón de libros. No sé qué sea un mogollón, pero... O sea, ha de ser un buen. ¿Puedo subir por la escalera? ¡No! Sé que aún queda algo. No sé si hay algo por aquí. ¡Busca, busca! ¡Busca esta! Sería balas, granadas... ¡Oh! ¡Está tuya! Ya solo falta una estatuilla. Ok. ¿Y ahora dónde voy a encontrar esa estatuilla? ¿Me pueden decir? Aquí ya no queda nada más. ¿No? Ok. Bueno. Corre esta hora. Son la una de la madrugada, según el reloj de ahí. O algo así. No vi bien. Sé que aún queda algo. ¡Uh! Kit médico, gracias Stan. Aquí ya no queda nada más. Ok. Ya tengo bastantes como para curar a todos. Y curarme a mí cuando me vuelvan a dañar. Porque seguramente me van a volver a... Toma esta. ¡Vamos! Xenon, ¿por qué usas la escopeta? Gracias. Bien. Ok. Ah... Bueno, parece que todas estas puertas están abiertas ya. Así es que... Xenon, ¿estás bien? Xenon, ¿estás bien? Sí, ok. Gracias. Perdón, 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 perdón. Xenon, ¿estás bien? Xenon, ¿estás bien? Xenon, ¿estás bien? Sí, ok, gracias. Xenon, ¿estás bien? Así es que no sé para qué necesito esa cinta adhesiva. Y... Granada bien. Aquí. Estoy guardando las granadas porque... Seguramente el jefe final va a hacer un maldero. ¿Solo entré por eso? Ok. Vale la pena. Supongo Uy, 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 esos no me gustan, esos no me gustan, no Tengo tres granadas, tal vez use una en el Y hay aquí Aquí, gasté muchísimas balas ahí, es que más vale que esto valga la pena Josh, ¿qué tenemos que encontrar aquí, Josh? Nada, hiciste gastar balas a lo menso Más cinta adhesiva, que me van a dar una bazooka, con tres linternas Unición para la pistola, bien, supongo que eso Compensó todo lo que me gasté, supongo Ok, vamos a matar al señor futuro grandote Pero antes, dado que estamos bien sanos y bien bonitos y bien fuertes Vamos a guardar, perfecto, ahora Equipo de escopeta Equipo de escopeta Shannon, igual Ok, Shannon tiene la linterna fuerte Así es que vamos a ver si ella puede Lo siento Sí, me golpeó, rayos Ah, creí que lo había evitado Creo que Ashley puede disparar dos veces seguidas, algo así Uy, un revólver Con razón, este sujeto lo estaba cuidando Ok, vamos a curar a Shannon Perfecto, bien, ahora Nunca me había sentido mejor Cambia tu arma y deja que están Agarra el revólver Seis disparos Solo tengo seis disparos, no creo que me vayan a dar Munición Aquí te requiere nada más Ok, vámonos Bien Pues nos están dando muchas cosas, así es que Esto va a acabar mal Estoy segura de haber visto un viejo proyector en este instituto Sí, Shannon está en el ofiteatro Pero todavía no vamos a ir por allá, tranquila ¿Qué ansias tienes de ir por allá? A ver, dime Parece que aquí no hay nadie Bien Bebida energética Gracias Uy, más bebida energética Uy, vamos a tomar toda la noche bebidas energéticas Y nos vamos a poner bien locos Fiesta Aquí ya no hay nada más ¿Listo? Solo por si acaso Y porque este juego me ha hecho pasar malos ratos Aquí ya no queda nada más Ok, perfecto Vámonos aquí Yo no veo nada, Josh No sé qué ves tú, pero yo no veo nada Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Gracias, disco por aguardar Bien ¿Nada más? Aquí ya no hay nada más Ok, perfecto Ahora No Ok, vámonos de aquí Ah, estoy en el segundo piso Ok Entonces Bajemos Reunámonos con el grupo Y vamos a dejar el video hasta aquí Perfecto Estas son las escaleras Perdónen que no estoy diciendo mucho Pero estoy en ese punto entre emoción, suspenso, tensión En el que es como No sé qué decir Así es que Ah, no Lo siguiente que tenemos que hacer es ir al anfiteatro Ok Bien Vamos a dejar este video hasta aquí Espero les haya gustado Voy a dejar esto hasta aquí Aunque duro un poco menos que los demás videos Porque seguramente el próximo video ya será el último Así es que Bueno, nos vemos Y nos veremos en la próxima ocasión Muy bien Ok, ya que está guardado Nos veremos en la próxima ocasión Hasta entonces No dejen de ser geniales Bye